Buenas noches Claudia, saludos para todos tus suscriptores, tu corresponsal Eros Esin. El día de hoy te voy a presentar un lugar bastante bello, otra de las joyas de aquí del estado de Morelos. Este lugar es conocido como el Mirador de Jonacatepec. Este lugar está ubicado en el municipio morelense de Jonacatepec, Morelos, México. La forma de accesar este lugar es por la carretera que sale de Cuautla y lleva a los municipios sureños de Azochiapan y Tepalcingo. Este lugar cuenta con diversos servicios, cuenta con tres miradores. Está muy bien para venir en compañía del novio o la novia. Cuenta con un bar hecho por palos de bambú. Tienen su mini villa navideña, pero la joya de este lugar es venir a acariciar a los animales. Tienen venados, tienen borregos, tienen llamas andinas, cuentan con cebras. Cuentan con la cobra más grande aquí en todo el estado de Morelos. Claudia, espero que este video sea del agrado de todos tus suscriptores. Estamos en contacto. ¡Gracias!